La música 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 Si mi camino es mi sol, hacer la música del corazón Aquí estoy, sigo creyendo en ti, no te olvides en mi por favor Ayúdame al Señor y conesta mi amor En la reconexión de atención para la conexión masiva Llegado desde mi nación, segunda generación mayatón de catatáter Se cumplió lo que hacía 2012, hemos muerto para despertar la habitación Tras en el daño de los bravos, miradame desde tu labora ¿Cómo dicen? Venga, despierta Venga, marido, bupibuanga, ya y papu de mi vida Venga, despierta Dos amores, tu sangre, pero el puro corazón de cabra Venga, despierta Venga, marido, bupibuanga, ya y papu de mi vida Venga, despierta Si se hacen huevos y mucho corazón, gracias a mi amor en un saque que traga un record de paisaje como una onda, boca livrida por vida lunar azul, tanto virtud, cada vez me queda la lingüesía para que se dan desglosó un pasivo de la inexplicación lepiendo toda la lusión del amor, y la solución se ante la relación de morir y vestir, saben saber o nada, no puede ser un lugar de ser como una por ejemplo, una consistency, una tonalidad y la fichera como una manera tuими, tui, 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 tui ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!